La gente piense de mí, hicieron lo que piense yo en mí La vaina es que coño, si hay mujeres así en la calle me las he vacilado Vacílala, escúchala, dice Ella quiere ser como la tele, la modelo Pitarse toda la cara, enflancharse bien el pelo Tener un perfumito con olor a caramelo Pa' qué, si igualito eres una pata en el suelo Mono que se evita de cera, se queda mona Si tú andas pendiente de un tipo que tenga monos Tú te sientes feliz, entregando esa totona A tus amigas le dicen No olvides, pero otra Todas se toman fotos fumando en argila Y botando el humo, ellas dicen que se les tire De espaldi con un hilo para que se la vacile Y solo conocen a treinta de sus cuatro miles Vives en un rancho casi pegado del sol Pero aún así no eres humilde y dicen que eres la mejor Por favor, despierta de ese sueño, de que eres cifrina Si al igual que todo el mundo ha conmigo, arepa con sardina De la tiras de fina y te quieres batir una De que estás burla de juez y que tienes una fortuna Tú crees que eres tú por compresar a la yemberca Y al final sigues siendo la misma tierruda puerca De pana, provocarle un coquino y un pelín Con las farajitas que traen tres son ellas por ir pa' la distra Que venea bien ese culo a besarse con todo aquel Pa' después quedar más rayada que un papel ¿Tienes respeto? ¿Saben por qué nadie la respeta? Por andarle lo va enseñando las naves y las tetas Ahora todas dicen, la que tú es puta no disfruta Porque no disfrutará si piensas como una bruta Tan bonita que se ve y mírala como habla Tan seria que se ve, pero es tremenda diabla Te quieres batir una, pa' ti tengo una palabra Porque dona, tú no eres cifrina, careta habla Tan bonita que se ve y mírala como habla Tan seria que se ve, pero es tremenda diabla Te quieres batir una, pa' ti tengo una palabra Porque dona, tú no eres cifrina, careta habla Porque a todo el mundo le dice que eres santa y eres tienta Te cambias de novio al día, tu amor cambia pantaleta Si es que beta, tú eres pura pinta y pura roca Y crees que eres tú por pegarte breque con pega loca Que vive quien le escucha, que sin frenar te dura Tu vocabulario es feo, te dice la mierda Que brújate bien, esa actitud me rica y me guada Quieren batirse una y toda su ropa es prestada Si me llese de papel, le decimos la gallina Si llegas en una moto, le palpita la vagina Ahora solo están pendientes del físico de los tipos Que se andan en un carrito, tienen el pelo larguito Se la dan a los 3D y lo toman como un jueguito Luego quedan más rayadas que el cuaderno y el carajito Usan el coco nada más, pa' tener la pollina helada Pantalón por las rodillas, como un pañal capao Que son cifrina, pero yo no me debo engañar Si compran todas sus ropitas en la tiendita, en la total No tienen nada que hacer y comienzan a planear Parado en el solo, vamos a parandulear Tan bonita que se ve, y mírala como habla Tan seria que se ve, pero es tremenda diabla Te quieren batir una, pa' ti tengo una palabra Pokemona, tú no eres imprima, caretabla Tan bonita que se ve, y mírala como habla Tan seria que se ve, pero es tremenda diabla Te quieren batir una, pa' ti tengo una palabra Pokemona, tú no eres imprima, caretabla Vacílale, si te gusta un puño arriba y vaina, pues Esta es la cosa, la otra Este es el Minio Plano Neotro Shorty Addy La uña, la gente se ve, y se ve, que se va a hacer Que se ve, que se ve, que se ve Que se ve, que se ve, que se ve Mira